Hablando de carreteras, cerca de 450 policías van a acompañar el retorno de un millón 400 mil vehículos que se van a movilizar por las carreteras de Antioquia luego de la semana de receso escolar y el puente festivo. 500 mil vehículos se movilizarán este fin de semana festivo en las carreteras de Antioquia. Estamos reforzando el tema de prevención, las verificaciones de embriaguez, las pruebas de velocidad sobre las vías a través de los diferentes dispositivos tecnológicos. Un millón 400 mil vehículos se movilizarán entre la semana de receso escolar y este fin de semana festivo. Habrá restricción para vehículos de carga. Para el día sábado se tiene una restricción de vehículos de carga desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y para el día lunes iniciamos una restricción de vehículos de carga superior a 3.4 toneladas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Policía de carreteras informó que se registró un deslizamiento en la vía Medellín-Valdivia en Alto de Ventanas. Ya se habilitó paso a un...